¡La pone Soler! ¡Tíos al suelo! ¡Pero hizo el colegiado que no hay nada! ¡Gonzalo Guedes! ¡Chutazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, lazo de Gonzalo Guedes! ¡Y gol, 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 gol! ¡Madre de Dios! ¡Qué chutazo! ¡Cómo la empala Guedes! ¡Desde casi 30 metros! ¡Rompe la red! ¡Bate Aguirre Zabala! ¡Morca Don Gonzalo! ¡A partir de esta noche anota Guedes! ¡Protesta el Atleti una posible falta a Íñigo Martínez! ¡Pero qué golazo de Guedes! ¡Valencia 1! ¡Athletic 0! Balón para el Valencia en esa falta cometida por Raúl García sobre el Muctard y Acabillas en campo del Atlético. La pone Carlos Orel al segundo palo. Ahí manda Geray. Le queda el rechace a Guedes. Guedes que le pega. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, golazo, Guedes, en la pelota lateral que ponía Carlos Soler, defiende Geray de cabeza, el rechace en la frontal del área para Gonzalo Guedes, se acomoda, pierna derecha, saca el cañón, la recortada en el empeine, un zapatazo sideral al que no puede llegar el portero del Athletic, entra a media altura, lo grita Mestalla, cuando mejor estaba el Athletic, cuando más sufría el Valencia, Guedes al rescate, 43 primera parte, tiembla, se va a caer Mestalla, Valencia 1, Athletic 0. El mal que tiene es muy gordo, ¿no? Ahí va el centro, le queda Guedes El disparo, ¡qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Gol! 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 ¡De Valencia! ¡Gonzalo Guedes! ¡En el saque de la falta La tres! La polebre la gira en la frontal del área, nadie remata, el rechazo le cae el portugués, hace el recorte, se la pone a la diestra, a 30 metros de portería, le pega potente, la rompe, acaba besando las mallas del Atlético de Bilbao. Poco hace, Julen Aguirrezovara, cuero para adentro y el primero del encuentro a favor del Valencia, marca Gonzalo Dedes, marca el Valencia, al fino del descanso, Valencia 1, Atleti Club del Bilbao 0. Perdona, Darío, entra en el central, se queda fuera, Elias, se queda fuera, Guedes, le pega a Carlos Soler, el valor per dalt, ha trao el valor a la frontal, el valor per a Guedes, Guedes que se pone a España, Guedes que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dil Valencia! ¡Camisa 7! ¡Gol! ¡Qué bestia! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol Aza! ¡Gol Aza! ¡Gol Aza! ¡Gonzalo Guedes! ¡Gonzalo Guedes! ¡Maremegua! ¡Gol! ¡El gol de Gonzalo Guedes! ¡Maremegua con Serenata! ¡A buscar la frontal del área! ¡Arma la cama! ¡Es una ayudada! ¡Madeín Gonzalo Guedes! ¡Y en una canonada espectacular! ¡Amarca Guedes! ¡Avanza el Valencia! ¡Cami de la final de la Cartuja Sevilla! ¡Gol Aza! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo Guedes! ¡Mateín Gonzalo!